Después de un largo debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diario. La medida fue festejada unánimemente por el oficialismo, que ahora espera su pase a la Cámara Alta para su promulgación en ley. Nosotros conformes con el debate que se dio, que pudimos dar el debate durante toda la tarde de hoy, la verdad que era un proyecto que hacía dos años que la Presidenta había enviado a la Cámara de Diputados, que ya el año pasado había tenido despacho de comisión, que este año volvimos a ratificar ese despacho de comisión, y que fundamentalmente busca como objetivo de que un insumo básico para cualquier emprendimiento editorial en la Argentina esté en cantidad y en precio al alcance absolutamente de todos. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto oficialista de la mayoría, en el sentido que consideramos que la declaración de interés público, la provisión de papel, no es la herramienta idónea para resolver un probable caso de problemas en la provisión de este insumo. Pensamos que es mucho más adecuado, por un lado, asegurar el arancel cero para la importación de papel. Como usted sabe, hoy la provisión de papel abunda en el mundo, sobra papel, no falta papel. Yo vengo del interior donde los diarios más chicos han sufrido muchas veces lo que es el ámbito de tener que estar negociando con los grandes monopolios, recibimos la provisión del insumo básico, lo charlamos en las distintas audiencias, estuvimos presentes, y la verdad que de ninguna manera creo que acá estemos afectando los derechos de ningún privado, en todo caso garantizándolos de toda una ciudadanía y también de emprendedores, porque de esto se tratan los pequeños medios de comunicación escritos de todo el país. Nosotros tenemos un dictamen propio, por supuesto en la línea de, y en eso hay una coincidencia con el dictamen oficial, en el sentido de declarar de interés público la producción, distribución, comercialización de la papel, y por supuesto para que todos los que necesiten el papel lo obtengan al mismo precio, y lo obtengan sin dificultad, etcétera, etcétera, todas esas que son los grandes objetivos democratizadores de la ley. Hoy el papel importado está con aranceles cero, más barato que el papel grande de papel prensa. La propia Clarín compra papel importado, más barato que el que produce. Entonces es mentira lo que están diciendo, de que lo que se trata es de acceder al papel de forma más barata y más sencilla para los medios del interior. Yo en el recinto, cuando hice uso de la palabra, expuse un caso concreto de un diario cooperativo en Córdoba, donde los trabajadores recuperan una empresa que hoy abastece, es fuente laboral de 80 familias en Córdoba, es una voz disonante, por lo menos a la voz monopólica del diario principal, del medio dominante, y el principal escollo para su constitución y sobrevivencia ha sido sin ligura a dudas el acceso al papel de diarios. Han tenido que importar, lo hacen a precios altísimos en logística. Gracias. 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 Gracias.